Hola, ¿qué tal amigos? Somos T.D. Cruz y Tony Santana, el grupo EXTRA, y los invitamos a nuestra presentación el 24 de noviembre en el Bachata Festival en París, así que ya ustedes saben, toda nuestra gente linda de Francia tiene que dar su cita al mejor festival, ahí no solo estaremos nosotros, también estará Ataca Jorge y la Alemana, quienes son los bailarines número uno en Francia, señores, no se lo pueden perder, T.D. Cruz y Tony Santana, el sábado 24 de noviembre, Bachata Festival, Joel, we call me. ¡Gracias!